¿Cómo está querido hermano? De Palabra Viva, hoy sábado 14 de julio, ya hasta la fecha, creo que es 14 de julio, sábado, día de nuestra Santa Madre, la Virgen María, día de nuestra Santísima Madre, Madre Protectora, Madre Auxiliadora, Madre que nos envuelve en su manto y nos hace sentir hijos. ¿Cuánta gente le cuesta sentirse hijo con el Padre porque su experiencia desde la niñez con su Padre ha sido muy dura? No te preocupes, María viene y te envuelve en su manto y te devuelve esa dignidad de hijo y ahí te dejas amar también por el Padre. Gracias Madre Santa por este día. Hoy la lectura está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 24 al 33. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, un discípulo no es más que su maestro ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, ¿cuánto más a los criados? No tengan miedo porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a lo que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. No teman a lo que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. Acaso no se vende un par de gorriones por unos cuartos y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su padre. Pues ustedes hasta que los cabellos de la cabeza lo tienen contado. Por eso no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el Señor. No tengan miedo a lo que mata el cuerpo. Mire, qué ironía para este tiempo. No tengan miedo a lo que mata el cuerpo. No se preocupen por lo superficial. A ver, Jesús no está atacando a la gente que quiere cuidarse, que hace ejercicio. No, 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 esa no es la idea de Jesús. Jesús ataca la idolatría que hace que te olvides que hay mucha más grandeza en el alma que en tu propio cuerpo. Si tú cuidas tu cuerpo porque te gusta el deporte, te gusta la competencia, si eres una persona que le gusta estar en forma, incluso por salud o ya sea por competir en algo vigencísimo. Pero recuerda que lo más importante es lo que sostiene tu cuerpo. Es por eso que dice el proverbio, dice, hay de aquel que tiene el cuerpo enfermo, ¿quién lo sostendrá? Solamente su espíritu. Pero hay de aquel, pobre de aquel que tiene el espíritu enfermo, ese no tiene quien lo sostiene. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. No tengas tanto miedo por lo que mata tu cuerpo. Y es algo sencillo. Tú puedes hacer mucho ejercicio durante años, pero te enfermas y caes un mes, dos meses, en cama, tres meses. Y todo ese esfuerzo de años, en tres meses se desaparece. Y ahí te das cuenta de lo pasajero que es. Todo ese esfuerzo de años, en tres meses, tus músculos, las fibras, todo, todo se desaparece. Todo ya no está tanto esfuerzo. Pero hay algo que sostiene, a pesar de que tú estés en cama, que es tu espíritu. El que te hace saber de que hay cosas mayores y de que tus preocupaciones tienen que ser de cosas mayores. Y es ahí donde entiendes lo que Jesucristo quiere decirnos. Es ahí donde comprendes lo que Jesucristo quiere de ti. En ti hay algo mayor que no debes descuidar. Y es tu corazón, es tu alma y es tu espíritu. Es por eso que aquel que tiene el espíritu sano, tiene también el cuerpo sano. Aquel que tiene el corazón sano, tiene la vida sana y segura. No te estoy diciendo que te descuides, no te estoy diciendo que andes gordito, gordita, desalineado. No, pero ambos van unidos. El orden de uno es el orden del otro. Por eso Jesucristo te dice, cuidado, no te preocupes en lo secundario, Precúpate en lo más importante, que tu corazón y tu alma sean rescatados. Yo te he bendido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.